bueno continuamos acá con las mejillas de emily valen muy bonitas de hecho ella queda aunque quiere hacer algo por nosotros porque ya que le hicimos la limpieza vale se ve en los ángulos sí vale la golpeamos la parte inferior de mi eje empuja contra vale y nos dice que apretemos las mejillas vale agarro mi eje muy bien vale muy buena pero un pez se nos lleve mi limpieza un poco vale como está en la ducha bueno en los baños entonces es más fácil vale está todo funcionando realmente lo estás haciendo es emily si se siente increíble para mí también sigo empujando y jadeando vale un sonido raro escapa de sus labios cada que chocan si sigue adelante me encanta cuando golpean contra mí vale vale ya emily se transformó le gustaría algo más azotar su trasero o no azotar azotar le dimos un tortazo medio fuerte palomada en sus mejillas y otra gordeta se observó como sacude mientras las gotas caen vale se sonrojo yo soy tan travieso así una princesa traviesa es un cerdito vamos a tratarla de otro golpe fuerte golpeó al mismo lugar haciendo que emily un grito es más fuerte si si lo soy está interesada vale su trasero rosado se llevan más rosados pero los azotes tienes un gran trasero serotita y tienes vale ya no usaba esa palabra dijo herramienta usar la princesa responder de esa manera cuando la llamo otra vez si la soto trasero me lleva al límite de inmediato aprieto todos los músculos de mientras pierna vale esto y el límite vale emily se que lo tire todo encima vale llegamos al punto de no retorno mi herramienta late con fuerza y capón bueno vale aterriza en su espalda de un parte pasos hacia atrás y observo como mi carga lentamente gotea vale vemos una imagen de emily muy bonita de hecho todo chorreando vale dejamos el trabajo medias pero de una salista de milis y más adelante tal vez el bien más antes de que habrá la oportunidad de interrumpir de nuevo vale esta escena está muy bonita de hecho nos reímos y nos llevamos un momento por fin todo limpio mi cuerpo realmente se siente agradable y relajado ahora mismo vale realmente di en el clavo después de ese interesante interrogatorio mierda ahora me di cuenta que me olvidé por completo a traer una muda ropa limpia supongo que me escabulleré en mi habitación con una toalla y buscaré algo para ponerme oh mierda son los dos en punto tengo que ir a la clase de princesa voy a correr y encontrar algo rápido parece mortificada vale espero que encuentres algo para ponerte solo espera un rato y te alcanzaré más tarde toma su ropa y sale corriendo llegar tarde a la clase no puede ser tan malo verdad me pregunto que quiere que espere hablando de ese marquillo después de limpiar mis propios trapos antes de vestirme hey hey socio billy cubre de chatarra o ponte orgulloso y despuesto rápidamente cubro mi te doy saludable otra vez vale que dimos la segunda opción la armadura se mantiene sana y salvo mi casco se llevó a la poder parte del daño y lo arreglo todo eso es bueno yo creo que acabamos de regresar para reemplazar la puerta y encontramos a Emily entrando en pánico camion a sus clases tenia prisa pero me llevó a un lado y me dijo que estabas aquí de haber encontrado algo para pararse muy rápido justo antes de que llegaran y me traje esto para ti espero tener los tamaños correctos ropa nueva para mí lo tienes amigo ya sé que querrías un atuando que combinara con tu nuevo trabajo cuando te interrogaron escuché algo sobre que eras un asistente felicidades eso significa que podrás pasar mucho tiempo juntos me probó la ropa vaya bien y no puedo recordar tu nueva vez que tuve ropa nueva muy amable billy la verdad gracias te ves elegante además Emily dijo que puedes dormir en su habitación esta noche pasa con esa expresión sonrojada no lo miras en la misma cama que lo piensas a tonto la habitación municipal esta en lo alto de la torre pasa probablemente deberías esperar unas horas hasta que Rob termine de retirar la puerta pero tengo una idea de lo que podemos hacer mientras tanto encuentrame justo a la fuente un momento me encargaré de tu ropa vieja claro billy sale de tambalearse por la puerta con mi ropa vieja y andrajosa me dirijo afuera después de darme un último masaje en el cabello vale vale vamos a la fuente así que tenemos un poco de tiempo para pasar juntos bueno es tal de suerte porque tengo esto hace tiempo vale que es eso te permitirá prestar cualquier libro que quieras de librería local vale lo tomamos y lo guardamos pudiendo hasta unos pocos edificios por esta calle sigo a vídeo por un minuto y llegamos aquí a esta tienda vale creo que ya es momento de dejar por aquí el capítulo así que bye bye y